Trozos de papel Se pierden en la mar Viento que les lleva Rumbo al azar Qué blanco es el ayer Qué triste el porvenir Lleno de preguntas Que no llegan a su fin Claro, de ver el mar Quién dirige el aire Quién rompe las hojas De aquellas palmeras Que lloran Quién maneja el tiempo Que pierden a solas Quién teje las redes Que les ahogan Que les ahogan Navega en el dolor Un barco sin ti Llevando los recuerdos De la vida Que dejó El cielo verde El cielo verde y gris La nieve de marfil Caen sobre el sueño Que una vez pudo vivir Pero quién dirige el aire Quién rompe las hojas De aquellas palmeras De aquellas palmeras Que lloran Quién maneja el tiempo Que pierden a solas Quién teje las redes Será nuestro secreto Me voy a ir a Bioko No mires tanto Escucha Siente la música Aquí Aquí Y aquí Si intentas evitarlo Es hablar lo tuyo Con visita Y entonces Vuestros dudas también Acabaréis colgados De un árbol Yo no tengo poder Para proteger a los españoles No van a permitir Que íbamos juntos Recuérdame siempre Como soy ahora Yo haré lo mismo contigo Ten cuidado No vayas a encontrar Lo que estás buscando